... Bienvenidos y bienvenidas a esta sentida y merecida ceremonia de reconocimiento póstumo al doctor Ricardo Omega Petrazzini. Presiden la presente ceremonia la profesora Marisa Robera, rectora de la Universidad Nacional de Río Cuarto, el profesor Guillermo Mana, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, el ingeniero Juan Pablo Petrazzini, hijo del doctor Petrazzini en representación de la familia, el doctor Hugo Istorani, integrante del Ministerio de Educación de la Nación durante el proceso de normalización de las universidades argentinas y gran amigo del doctor Petrazzini. Se encuentran además presentes en la sala la profesora Susana Mussolini, vicedecana de la Facultad de Ciencias Económicas de esta universidad, la señora Viviana Míguez, esposa del doctor Petrazzini, sus hijos, Ricardo y Viviana, su hijo e hijas políticas, nietos y nietas. El profesor Roberto Seiler, rector, ex-rector elegido democráticamente luego del proceso de normalización llevado adelante en esta universidad por el propio Ricardo Petrazzini. El profesor Darío Remondino, primer decano normalizador de la Facultad de Ciencias Económicas de esta universidad. El profesor Roberto Daffani, ex-decano de la Facultad de Ciencias Económicas de esta universidad. Se encuentran además autoridades de la Facultad y de la Universidad Nacional de Río Cuarto, de más familiares y amigos del doctor Petrazzini y de sus familiares. Se encuentra también presente la señora Amalia Petrazzini, hermana de Ricardo Petrazzini. A todos agradecemos la presencia y le damos la más cordial bienvenida a la Facultad de Ciencias Exactas y a la Universidad Nacional de Río Cuarto. En abril del año 2006, en el campus de esta misma universidad y en ocasión de un acto especial por los 20 años de la Asamblea Universitaria que ungía al profesor Roberto Seiler, rector de esta universidad, el doctor Ricardo Petrazzini decía La función social, que los profesionales sean lo que el país requiere. Una universidad puede formar profesionales excelentes, aunque socialmente inútiles. No debemos formar profesionales para la sociedad de consumo, sino capacitarlos para incrementar la producción y los servicios en beneficios de todos, decía el doctor Ricardo Petrazzini en esa oportunidad. Ricardo Omega Petrazzini fue rector normalizador de la Universidad Nacional de Río Cuarto durante el año 1985 y primeros meses de 1986. Fallecía un lunes, 26 de junio de 2023. Petrazzini sucede en aquel entonces en el cargo a Juan Pereira Pinto y antecede a Roberto Seiler, quien en 1986 fue el primer rector de esta universidad nacional electo democráticamente por todos los claustros de esta casa de estudios. Durante su gestión, el doctor Petrazzini priorizó el trabajo de mejorar y posicionar en el contexto de esta universidad nacional a todos los claustros universitarios, en especial a los graduados, incorporándolos al Consejo Superior de esta universidad nacional. Quienes recuerdan al doctor Petrazzini coinciden en destacar su honradez y su generosidad en el trato, su rectitud en la tarea, su nobleza y su austeridad en el hacer. Fue Petrazzini un comprometido y desenteresado colaborador del radicalismo en la ciudad de Río Cuarto por sus servicios y compromisos con la democracia y la educación pública, gratuita y de calidad. Además, prestigioso bioquímico río cuartense, destacado por fundar y presidir en su oportunidad el centro de bioquímicos de esta ciudad. Escuchamos a continuación al profesor Guillermo Mana, decano de esta Facultad de Ciencias Económicas que se dirigirá a todos ustedes. Profesor. Buenos días. Bueno, palabras de agradecimiento. Primero, gracias, rectora, por acompañarnos. Su presencia enaltece el acto y le da el valor que queremos que tenga. Gracias a la familia. Muchas gracias. Muchas gracias por permitirnos y acompañarnos en la organización de este acto homenaje. Nos reunimos para hacer un homenaje a quien fue rector normalizador de la Universidad de Río Cuarto, el doctor Ricardo Omega Petrazzini. Él está presente en cada uno de nosotros. y seguramente le hubiera gustado ver que lo recordamos y cómo lo recordamos. No es solo el recuerdo, sino que es la calidad del recuerdo. Gracias a quienes fueron parte de esa gesta, de esa proeza, de ese momento histórico tan importante de Río Cuarto. Una gesta colectiva donde destacan las personas, pero más destaca el conjunto. Hoy quiero agradecerles que se han tomado el ratito de acompañarnos, doctores Torani, cumpliendo responsabilidades nacionales en aquel momento difícil para los que no estuvimos entenderlas cabalmente. Aunque las hablamos, aunque las escuchamos, aunque las leemos. Gracias por estar hoy acá. Lo mismo nuestro decano normalizador en ese momento, Dario Remondino. Gracias. Y quienes continuaron en este proceso de fortalecimiento democrático de nuestra universidad. Ingeniero Roberto Seiler, primer rector electo, y contador Carlos Marquezini, nuestro primer decano electo en esta universidad. Han pasado casi 40 años. Los que somos más grandes nos parece que no pasó tanto. Los que son más chicos no saben bien a qué nos referimos. Y por eso queremos nosotros hacer este tipo de actos homenaje. Porque creemos que tenemos la obligación, tenemos la responsabilidad de mantener encendida la llama. La llama que nos trajo hasta acá. la llama que si no la cuidamos va perdiendo su fuerza y ya no ilumina. Nosotros tenemos la obligación de que siga iluminando. Algunos de los que están acá y muchos que no están son los que nos permitieron que hoy tengamos la universidad que tenemos. Porque cuando venimos, cuando entramos todos los días nos parece que esto está desde siempre. No está desde siempre. Ustedes lo saben mejor que yo. A mí me toca en este momento el uso de la palabra y yo lo quiero decir. Porque sí somos conscientes de que no estaría esta universidad como está si no fuera por esa gesta de ustedes y de los que hoy no nos acompañan pero que fueron parte. Gracias a los amigos, a los compañeros de ruta que también veo hoy aquí presentes de toda esa época. Quiero agradecer, allá lo veo Daniel Turco Frangie, gracias Daniel. Esto es iniciativa y yo quiero decirlo con todas las letras, iniciativa de Daniel. Daniel fue el primero que se acercó a la facultad y dijo, esto fue a fines del año pasado, tendríamos que hacer, tendríamos que hacer fue el puntapié inicial. Bueno, solo palabras de agradecimiento de mi parte, es el humilde homenaje que la Facultad de Ciencias Económicas les puede hacer a ustedes, les puede hacer a Ricardo Omega Petrasini, como dije hace un ratito, para mantener viva la llama que nos trajo hasta acá. Es también nuestro compromiso con la universidad pública, compromiso y renunciable, pero es también nuestra responsabilidad y nuestra obligación de que esa universidad pública sea cada vez mejor. Muchas gracias. Agradecemos, agradecemos al profesor Mala y queremos dar, agradecer también la presencia en estos momentos del presidente de la Federación Universitaria de Río Cuarto, Valentín Caglieri, que tuvo la amabilidad de acercarse en representación de los estudiantes, fundamental, claustro para la vida universitaria. Invitamos a continuación al profesor Mala junto a la señora rectora de esta universidad a hacer entrega del reconocimiento póstumo al doctor Petrasini y recibe en nombre de la familia del ingeniero Juan Pablo Petrasini. Esta facultad entrega a los familiares del doctor Petrasini entrega la correspondiente resolución que le da marco institucional a esta iniciativa y crea en esta resolución la cátedra abierta Ricardo Petrasini además entrega una placa de reconocimiento póstumo la misma la misma dice de la facultad de ciencias económicas de la universidad nacional de Río Cuarto agradecemos a las autoridades en reconocimiento a Ricardo Omega Petrasini por su labor como rector normalizado de esta universidad quien sentó las bases para la democratización universitaria y el proceso para la elección de la primera conducción de esta casa de estudios elegida por todos los clavos la placa obviamente tiene la fecha de Río Cuarto Mayo de 2024 invitamos ¿no? invitamos a continuación al doctor Hugo Estorani a hacer una semblanza al doctor Petrasini adelante doctor bueno en primer lugar mi agradecimiento a las autoridades de la facultad al señor decano y su consejo directivo por auspiciar este sencillo homenaje a nuestro amigo Ricardo Petrasini al público a sus colaboradores a quienes siempre recordaba con mucho cariño al rector Roberto Seiler primer rector elegido por la asamblea universitaria a quienes me acompañan en esta mesa a la rectora de la universidad a la familia por haberme honrado con la posibilidad de hablar en nombre de la familia recordándolo con este pequeño homenaje cobran sentido muchas ideas y acciones de su vida me referiré a algunas porque sirven para mirar el futuro porque hay ideas que no pasan de moda y siguen vigentes para empezar siendo él un hombre con virtudes y defectos él fue sin ninguna duda claramente un hombre con más virtudes que con defectos fue buen esposo buen padre buen amigo y un buen hombre público como hombre público como rector normalizador cumplió acabadamente la función la misión que le encomendar se logró por primera vez que la universidad fuera autónoma ejerció su función con convicción y tolerancia era un firme defensor de la educación pública de excelencia como forma de asegurar una verdadera igualdad de oportunidades recuerdo en nuestras incontables charlas siempre me insistía en que debería ser una política de estado establecer las mejores escuelas modelos en medio de los barrios más humildes de nuestro país esto no está pasado de moda la universidad nacional de río cuarto fue una de las primeras en normalizarse y registró con el 90% de los cargos docentes concursados el más alto índice entre todas las universidades nacionales recordemos que para poder constituir la asamblea universitaria y poder elegir autoridades autónomamente uno de los requisitos era el llamado a concursos públicos por oposición y antecedentes fue un hombre decente y austero en su vida particular y lo trasladó a la función pública como debe ser cuidaba los fondos públicos con más celos que los propios esto tampoco pasó de moda aunque la desvergüenza y la corrupción en la función pública nos quieren hacer creer que es una batalla perdida era de trato amable y respetuoso con todos aún con quienes no coincidían con él no hacía diferencias entre una personalidad destacada y la más humilde de las personas yo lo he visto poniendo la misma atención y respeto con unos y otros párrafo aparte merece su trato con la juventud en quienes con verdadera fraternidad e interés alternaba para lograr los objetivos de forjar una universidad autónoma cito textual un párrafo de su discurso de asunción como rector textual trabajar por los estudiantes son ellos la razón de ser de la universidad seguirán siendo objeto de nuestros desvelos primordial destino y justificativo de nuestros sacrificios por lo cual nos comprometemos a escucharlos y asistirlos no aceptando jamás que ni nosotros ni nadie los utilicen o se aprovechen de sus ideales o de sus fuegos juveniles ni siquiera por omisión dejándolos que se equivoquen a nuestras sabiendas un verdadero constructor de almas como bien se dice en el manifiesto liminar de la reforma universitaria nunca pidió nada para él tampoco permitió que nada lo desviara del cumplimiento de su deber de andar tranquilo y perseverante siempre abogó por una universidad libre y autónoma de cualquier poder para así asegurar el compromiso con la verdad siempre abogó por la excelencia académica y comprometida con la realidad social siempre abogó para que sirviera a la elevación intelectual moral y espiritual de los argentinos se rodeó de los mejores sin importar su pertenencia política trajo nuevamente a la universidad a docentes que la dictadura había mandado al exilio sin importar a qué partido pertenecían consolidó el proceso de universidad abierta y libre para todos en consonancia con el proceso democrático inaugurado en 1983 algunos dirán que faltaron cosas seguramente pero cumplió con su misión con creces lo que falta corresponde a los que vinieron y vendrán pero digo pensando en él y compartiendo con él estos pensamientos las cosas no pasan de moda hay que educar al soberano con excelencia hay que gobernar con ética pública porque los recursos del Estado son sagrados hay que gobernar respetando las instituciones de la República para asegurar la libertad de los argentinos esto pensaba él y lo compartíamos siempre en nuestro imaginario tenemos la imagen de la humilde maestra rural heroica anónima sacrificada que nos indica el camino yo estoy seguro que su mejor su mejor y su mayor honor y su mayor orgullo sería que hoy lo evocáramos como lo hacemos con esas humildes maestras rurales muchas gracias agradecemos agradecemos al doctor electoral bueno buen día a todos nada creo que no no hay más que agregar a lo que dijo cachacho solo agradecer a quienes se encargaron de se acordaron y se encargaron de organizar este reconocimiento le agradecemos mucho a las autoridades a las rectoras señor decano a todos sus colaboradores de esos años quiero mencionar especialmente al doctor Ángel Machado quien fue su mano derecha en esos difíciles años probablemente una de las personas más nombradas en mi casa en esos años y muchos años después Ángel muchas gracias vino exclusivamente de Buenos Aires para este reconocimiento y bueno no hay mucho más que agregar nosotros éramos muy chicos cuando él estuvo acá a cargo de la universidad pero bueno así como fue acá que es lo que acaba de decir Hugo fue toda su vida fueron los valores que nos que nos enseñó que nos mostró con su ejemplo y que bueno tratamos de de imitar todos los días así que bueno no tengo mucho más para agregar solamente agradecer a todos los que se hicieron presentes muchas gracias por venir y muchas gracias por este reconocimiento de la universidad de la universidad agradecemos a Juan Pablo Petroscini hijo de Ricardo en representación de la familia finalmente se dirige a todos ustedes la señora rectora de esta universidad la profesora Marisa Robera profesora bueno muy buenos días a todos los aquí presentes la verdad que después de haber escuchado con tanta elocuencia las palabras tanto del decano del señor Estorán y de uno de los hijos creo que no hay mucho más para agregar con palabras ¿no? pero creo que se resalta hoy lo que transmiten cada uno de los que estamos acá recordar la historia es estar presente y también pensar en la construcción del futuro ¿no? recién escuchaba la palabra de bien común la palabra de gratuidad la palabra libre la palabra de excelencia académica y creo que eso no va a pasar nunca de moda son palabras que tenemos que seguir poniendo en valor seguir construyendo porque de eso se trata la universidad pública el decir gracias el reconocer es justamente que más allá de los años la manera de construir el futuro es siempre trayendo al presente nuestra propia historia y el doctor Petrazzini fue justamente eso ¿no? el rector normalizador el que generó ese puente necesario para quienes lo sucedieron en esa construcción democrática que tenemos que seguir sosteniendo así que agradecer a las familias realmente que estén hoy acá que la universidad pueda brindarles este humilde homenaje este reconocimiento y que recién como decía su hijo su padre le haya transmitido valores con el ejemplo eso es lo que cuenta ¿no? o sea más allá de lo que se escribe es lo que se hace así que a todos muchas gracias gracias y un honor para la universidad nacional de río cuarto en particular para la facultad de ciencias económicas agradecer al decano a las demás autoridades del equipo de gestión que lo acompañan a toda una comunidad de la facultad que hoy está aquí presente para recorrer nuestra historia y construir el futuro juntos así que muchas gracias agradecemos a la señora rectora se dice por ahí que detrás de un hombre siempre hay una gran mujer esta facultad quiere significativamente reconocer la tarea de apoyo y acompañamiento familiar en la obra de Petrasini y en las manos de Viviana Míguez compañera y esposa del doctor Petrasini la invitamos por favor a Viviana a recibir de parte de la señora vicedecana profesora Susana Mussolini un presente floral en agradecimiento reconocimiento también a usted y a la familia por Ricardo Petrasini profesora agradecemos a Viviana y a la señora vicedecana de esta manera finaliza este sencillo pero sentido y sincero reconocimiento póstumo de esta facultad de ciencias económicas al doctor Ricardo Petrasini la presencia de todos ustedes en esta ceremonia es también el reconocimiento de cada uno de los que están acá a la figura del doctor Petrasini por eso agradecemos profundamente el estar hoy en esta sala 1 2 2 3 2 2 2 3